Abrazame, mujer, te quiero ver Si es que me hace falta tu calor Quisiera ver la noche azul caer Revolcarme en todo tu sudor Y yo aquí, muriéndome por ti Y tú por allá, que no te importa nada Mi luz, mi corazón Nunca me hizo falta tu calor Abrazame, mujer, te quiero ver Si es que me hace falta tu calor La noche cae sobre el atardecer Y mi mente cobre contra el reloj Y yo aquí, muriéndome por ti Y tú por allá, que no te importa nada Da mi luz, mi corazón Nunca me hizo falta tu calor Yo aquí, muriéndome por ti Y tú por allá, que no te importa nada Y tú por allá, que no te importa nada Nunca me hizo falta tu calor Nunca me hizo falta tu calor Nunca me hizo falta tu calor ¡Suscríbete al canal!